Jornada de puertas abiertas en la Catedral de Tarazona. El templo, dedicado a Santa María de la Huerta, recibía este lunes a más de un centenar de personas deseosas de conocer mejor su catedral y en muchos casos descubrirla por primera vez. Y es que aunque el aseo turiasonense reabrió sus puertas en 2011, después de tres décadas cerrada por obras, todavía son muchas las personas de Tarazona que no la han visitado. Participaron turistas, llegados de lugares lejanos como Alicante o Valencia y otros más próximos como Malleno, Zaragoza, pero sobre todo turiasonenses con ganas de aprender más sobre la historia y el arte de su catedral. La conocía porque he estado muchas veces, pero no con una visita guiada. Entonces son mucho más bonitas las visitas guiadas que verla por tu cuenta. Además es una manera también de colaborar a que si se hacen estas cosas pues vengamos también y participemos. Vengo de Valencia, vengo con mi mujer, hemos venido a Zaragoza a ver la Pilarica a sus alrededores y ahora a Tarazona a ver la catedral y también a sus alrededores del pueblo de Tarazona. Bueno, y además hoy hay jornada de puertas abiertas en la catedral. Sí, hoy hay jornada de puertas abiertas en la catedral. ¿Lo sabían o no? No, hemos llamado por teléfono, nos dijeron que eran puertas abiertas y veníamos de fuera y dijo que podíamos también entrar para ver la catedral. ¿Habían oído hablar de la catedral? Sí, sí, habíamos oído hablar de la catedral de Tarazona, que estaba muy bien. Hemos venido desde Zaragoza porque leímos ayer en la prensa que había jornada de puertas abiertas para visitar la catedral y hacía tiempo que queríamos hacer esta visita y hemos aprovechado hoy para visitar la judería de Tarazona y toda la zona y ya a la catedral. Estamos esperando a entrar ahora en la visita. ¿O sea, no habían visitado la catedral todavía? No, después de la restauración no, porque como lleva tantos años cerrada, no. No habíamos tenido ocasión. Nos ha parecido un momento estupendo para hacerlo. Vengo de Teruel para ver la catedral porque había estado dos veces anteriormente y estaba cerrada. Nos enteremos que este año anterior la habían abierto y decidimos venir a verla. ¿Y con quién ha venido? Con mi mujer y mi hija. Y bueno, además ha coincidido que es jornada de puertas abiertas, ¿no? Sí, hemos coincidido que es jornada de puertas abiertas y hoy hemos aprovechado. Siempre nos explicarán algo mejor el tema. Vengo de Mayén, que estamos en jornadas abiertas en la catedral de Tarazona y no la había visto y me apetecía mucho verla. Hemos venido las tres hermanas y creo que vamos a ver una visita muy bonita. ¿No la conocía todavía? No, no, por dentro no, no había estado nunca. Y la verdad que hablan muy bien de la restauración que han hecho. La jornada estuvo organizada por la Fundación Tarazona Monumental, encargada de la gestión turística y cultural del templo, y el cabildo de la catedral, cuyo máximo responsable, el de AN, recibió a los grupos que acudieron a la cita. Lo que queremos es divulgar y que la gente conozca la catedral de Tarazona, sobre todo los tirasonenses. Cuando se abrió, primeramente, tuvimos un mes de puertas abiertas. Unos vinieron, otros no vinieron, otros curiosearon, pero tampoco teníamos establecido ni un sistema de visitas, ni un sistema de guías. Las guías, como ves, todas tienen su titulación, todas tienen su preparación, además, con cursillos específicos que hemos hecho, y la gente se va encantando de ellas. Yo creo que merece la pena que los de Tarazona no solo vean la catedral, sino que conozcan también la historia, que conozcan el valor que tienen las pinturas, que aquí tenemos las esculturas, el retablo mayor, cualquiera de las capillas. Tarazona puede presumir de mucho patrimonio en toda la diócesis, pero sobre todo en Tarazona. Ya ves, aquí, yo cuando me preguntan de aquí, pues les pongo la catedral. Pero es que ahora mismo, últimamente, llevamos como dos meses subiendo al cimborrio y tenemos un clamón de gente que se apunta para subir a cimborrio, días que subimos tres o cuatro veces con grupos de 15, las vistas que se ven desde allí, y ya cuando les dicen que vayan a la paz a toros, suban al palacio, que vean el frontis del ayuntamiento, que Tarazona tiene mucho, y podemos presumir de patrimonio. Tenemos que estar satisfechos de patrimonio, pero repito, tendríamos que conocer mejor los de Tarazona, este hermoso patrimonio, porque solo se ama y se quiere aquello que se conoce. La próxima jornada de puertas abiertas se celebrará el lunes 30 de julio, de nuevo en dos pases a las 12 y media de la mañana y a las 7 de la tarde. Las personas interesadas deben reservar su plaza de forma gratuita contactando con la Fundación Tarazona Monumental.